Ya me acostumbre a ser tu por mientras Mientras nadie se de cuenta Utilízame las veces que tuvieras Por eso ya lo sé, la misma promesa Que vas a dejar tu otra relación Pero a este tonto corazón ¿Cómo le gusta que le mientas? Cuento las horas para que me mires De día o de noche yo estoy disponible Cuando tienes ganas y te sobra el tiempo Me mandas mensaje y ahorita no te voy Todos mis besos sé que han sido en mano Te ríes de mí si te digo te amo Desa el reloj y me dices que ya está libre Apenas te vas y comienzo a extrañar y te No me queda de otra que esperar A que vuelvas a llamarme Y hay corazón Cuento las horas para que me mires De día o de noche yo estoy disponible Cuando tienes ganas y te sobra el tiempo Me mandas mensaje y ahorita no te voy Todos mis besos sé que han sido en vano Te ríes de mí si te digo te amo Ves el reloj y me dices que estaré Apenas te vas y comienzo a extrañarte No me queda de otra que esperar A que vuelvas a llamarme